En México siguen revueltos por las últimas declaraciones del arquero Tico Keylor Navas en donde respondió que le gustaría jugar en el América, pero la afición no se lo ha tomado a bien, pues la gran mayoría lo ha rechazado. Pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. Fue en la entrevista para Paramount que le preguntaron a Keylor Navas en cuál equipo de México le gustaría jugar y el costarricense respondió de manera contundente que en el América. Esto de inmediato trajo consecuencias en las redes, en donde los aficionados americanistas respondieron que no les gustaría tener al costarricense en su equipo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que rechacen de esa manera al único portero que ha ganado 3 Champions de manera consecutiva, ganando más de 10 títulos con el conjunto blanco y siendo figura? Pues a gran parte de los americanistas no le gustaría tener a Navas por dos motivos, una es su edad. Aseguran que el Tico se iría a retirar y a cobrar un gran salario y que el portero que tienen actualmente está en mejor momento. Pero recordemos que con 36 años de edad se mantiene en Europa. Navas sigue demostrando que es de los mejores porteros del mundo, pues pertenece al PSG y es una figura en el Nottingham Forest de la Premier League. Sin embargo, para los seguidores de la América esto no es suficiente. Actualmente la portería de las Águilas es resguardada por el mexicano Luis Ángel Malagón, quien llegó al conjunto capitalino luego de la salida de Guillermo Ochoa al fútbol italiano. Al parecer prefieren a un guardameta local antes de que apostar por un extranjero. Pero al final, nunca existió un verdadero interés por parte del Tico, solamente respondió una pregunta que le hicieron en esta entrevista. Ya que en este momento se encuentra en la Premier League con el Nottingham Forest en condición de préstamo hasta final de temporada. Pero de no mantenerse en primera división, al finalizar la campaña el Tico tendrá que regresar a París para tomar una decisión en cuanto a su futuro. Pero lo más probable es que cambie de aires, pero el América ya no sería una opción. Y bueno amigos, ¿ustedes realmente rechazarían a un portero como Navas? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.